Cuerpo expandido es un proyecto transversal del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia que pretende la narración, la exploración, la reflexión, pero también la vivencia del cuerpo desde las diferentes formas de habitarlo, de vivirlo y en ese sentido estamos hablando de generar espacios de encuentro y comunidades de aprendizaje y de conversación en torno a las diversidades. Son espacios que están sirviendo de insumo para una apuesta en la que nos hemos emprendido desde el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, que es aportar a un plan de inclusión. Eso implica cómo nos pensamos y cómo nos planteamos la participación de todos y todas en estos escenarios y ahí es donde los laboratorios sirven como espacios de co-creación y de generación de estas propuestas para generar un plan construido colaborativamente. ¡Gracias! ¡Gracias!